El Museo Nacional de China en Beijing acoge esos días una exposición que recorre los últimos 100 años de diseño italiano. De entre las 200 piezas clásicas que se exhiben en el museo, destacan el sombrero de fietro que usó el actor Henry Bogart en Casa Branca y la motocicleta que construjo Andrew Hebron en vacaciones en Roma. Hacemos un vistazo. Organizado por el Ministerio del Patrimonio Cultural y Actividades y Turismo de Italia junto a la Trienale de Milán, la exposición busca poner de relieve cómo Italia se convirtió en referente mundial gracias a la creatividad de su arte y a su diseño industrial. El Museo Nacional de China acoge trabajos creados los últimos 100 años por 98 diseñadores y 73 marcas. La muestra representa la cuarta mayor iniciativa promovida por Italia desde que el país llegó a un acuerdo de cooperación con China en octubre de 2010. El diseño italiano tiene algo especial. Los diseñadores cooperan de cerca con los fabricantes. Algunos de estos diseños pueden resultar comunes para la gente de hoy en día, pero en su momento fueron auténticas novedades en términos de invención de materiales e ideas. Los diseños italianos se hicieron célebres a nivel mundial a principios del siglo XX. Las piezas de mobiliario y ornamentales llegaron a ser muy codiciadas y los diseñadores que las creaban eran tratados como estrellas. Italia se puso a la cabeza del diseño mundial con piezas notables como la silla ultraligera de Ponti, la bicicleta de velocidad variable o la lámpara Z. Este sofá fue creado hace unos 50 años usando poliestireno, un material nuevo en aquella época. Ahora es muy común, pero entonces fue revolucionario. Los directores de cine no dudaron en abrazar los diseños italianos, como lo demuestran el sombrero de fieltro que usó Humphrey Bogart en Casablanca o la motocicleta de Audrey Hepburn en vacaciones en Roma. Algunas ideas detrás de estos objetos pueden darnos mucha inspiración en la vida. Los artículos que se exponen evidencian la relación única entre el diseño y la producción. Esta muestra representa la cuarta ocasión que Italia ha llevado a China a una colección artística, centrándose las otras tres en el arte renacentista, las pinturas y esculturas barrocas y las pinturas venecianas. La exposición podrá verse hasta el 25 de julio. CGTN en español.